Internacional Estados Unidos Netflix experimenta un descenso de suscriptores y de cotización. El último informe trimestral de Netflix fue un asazo para la compañía. Había previsto ganar 352.000 suscriptores en Estados Unidos y en cambio perdió 126.000. A nivel mundial, el fiasco ha sido similar. La previsión es de 4,8 millones de nuevos suscriptores y solo llega a los 2,8. La traducción inmediata ha sido una brutal caída del 10% en la cotización de las acciones. Pierde 17 millardos de dólares en un día. Estos datos han coincidido con la decisión de la compañía de amenazar al Estado de Lloria por su nueva legislación prohibida. La ley de latidos establece que si detectan latidos en el niño concebido, el aborto es ilegal. Al fin y al cabo, si la parada de corazón determina la muerte clínica, el latido, el inicio de la vida. Por su parte, Netflix emitió un comunicado en el que amenazaba dejar de rodar en Lloria si esta ley se llevaba a cabo. La activista probida Lila Rose, presidente y fundadora de la ONG Live Action, atribuye el batacazo de Netflix a la reacción de miles de personas que defienden la vida. Cuando Lloria aprobó el proyecto Heartbeat, Netflix amenazó con dejar de hacer negocios en el Estado probida. Miles de clientes probida expresaron su indignación. Ahora, el último trimestre de Netflix muestra una gran caída de suscriptores.